La principal feria internacional de la industria de la vestimenta de Perú fue inaugurada en la ciudad de Lima, donde prósperos empresarios peruanos mostrarán lo mejor de su arte textil. Más de 500 expositores nacionales mostrarán lo mejor de la oferta exportable en textiles del hogar, muebles, accesorios de decoración y artículos de regalos, teniendo en la mira afianzar la imagen peruana en el exterior, identificándose con el sello Perú Textiles. Esta es una feria muy inclusiva, muchos de los productores que ves acá son MIPES, son PYMES y también hay algunos grandes. Por tanto, todos tenemos la oportunidad de ofertar nuestros productos al mundo, productos de alta calidad, con fibras peruanas, que son fibras de primer nivel, tanto sintéticas, animales o vegetales, pero el Perú es un país textil desde la fibra. Se estima la asistencia de más de 9.000 personas, entre ellas más de 2.000 representantes o ejecutivos de grandes cadenas y de reconocidas marcas del exterior, además de transacciones comerciales por más de 180 millones de dólares. En Perú Moda y Perú Gift Show también habrá un desfile de modas, en los que participarán diseñadores nacionales para que exhiban sus colecciones, un concurso de jóvenes diseñadores creados para el mundo y ruedas de negocios para vincular a los ofertantes con la demanda externa. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.